¡Suscríbete al canal! 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 ¡La gente de ese autobús no durará mucho más! ¡Yo me encargo que todos se queden en el autobús! ¡Ay, Dios mío! ¡Se acabó! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Miles! ¡Tenemos que hablar! Ya te digo, están saliendo nidos por todas partes. Te mando las coordenadas. Entendido. Ten cuidado ahí fuera, tío. Esto no es normal. Harry, te encontraré, colega. Te encontraré. En algún lugar. No, 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 no. ¿Ese traje es de extraterrestre? Es hora de un original de Miles Morales, gente. Uno de uno. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? No, Mei. No es culpa tuya, Pete. Ella quería salvarte. Salvarnos a todos. Nunca pensaba en ella misma. Ni cuando luchaba por los pies. Sí, Mei. O mi padre. Si ellos estuvieran aquí, querrían que dejáramos de pensar en ellos. Que ayudáramos a la gente. Que lucháramos. Harry sigue ahí dentro. Y vamos a luchar por traerlo de vuelta. Tú mandas, jefe. Bueno. Separémonos. Abarcaremos más. Tú encuentra el meteorito. Yo me encargaré del nido. Claro, Spiderman. Deberíamos empezar. Paldé.